Gracias por continuar con nosotros, gracias por continuar con Hechos AM de Canal 12. Vamos a conversar esta mañana con el Ministro de Turismo José Napoleón Duarte sobre las perspectivas de crecimiento, porque esas son las perspectivas, ¿no? De crecer y no de bajar, con todas las complicaciones que tiene el país, con este tipo de situaciones que enfrentamos diariamente, pues la expectativa y el deseo es de que crezcamos en materia de turismo como uno de los rubros importantes de nuestro país. Le decía fuera de Cámara al Ministro que va por la revancha ya, cinco años más, Ministro, y pues me imagino que hay un nuevo plan, una nueva estrategia o la continuidad de una estrategia de turismo que lo que busca es precisamente eso, ¿no? Atraer más turistas al país, hacer más efectivo el ingreso mediante el turismo. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos, muy buenos días a ti por darme la oportunidad. Y bueno, ciertamente es una segunda, segundo round, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Es un poco más difícil o un poco como el anterior, la continuidad del anterior, este round? Yo diría que hay buenas perspectivas, sobre todo porque durante estos cinco años trabajamos para asentar las bases y la plataforma y ya lo estoy viendo realmente porque todo lo que habíamos realizado y el esfuerzo que habíamos emprendido se va exponiendo a nivel internacional y a nivel nacional. Yo voy a poner un ejemplo. El PNUD recientemente acaba de entregar formalmente al señor vicepresidente, don Oscar Ortiz, un documento que sistematiza todo el trabajo que hemos hecho en el programa de Pueblos Vivos, que es el programa fundamental para fortalecer la oferta del país. Y esto nos da como varias cosas que tenemos que trabajar. En ese sentido nos permite primero desarrollar un sistema, un sistema importante de oferta turística, partiendo de la base de que el turismo a nivel nacional es absolutamente transversal. Y ese modelo plantea ya en esta sistematización cuatro focos, cuatro elementos sustantivos que están relacionados primero con un enfoque que le llama el PNUD, un enfoque exitoso que es a través del enfoque comercial, fíjate que anteriormente no se planteaba ese enfoque comercial, el enfoque de gobernanza en el sentido de que está ligado al territorio, que está ligado al desarrollo local, que está ligado al esfuerzo de los comités de desarrollo local. Y además está planteado el enfoque territorial, porque las rutas turísticas por supuesto están en el territorio, están sustantivamente en los departamentos. Además de estos tres enfoques se le añadió otro que es el componente humano, es decir, esa dimensión de trabajo, de agricultura turística emprendedora le da ese esfuerzo a la gente para abocarse a hacer turismo a nivel nacional y esperar el turismo internacional. Esto es lo que está planteado en este documento, permite además tener una metodología, esa metodología nos da varios elementos sustantivos en los que permanentemente hay que revisarlo, como dice la parte del PNUD, pero fundamentalmente la proyección de esta metodología son la identificación de criterios, continuar con esa identificación de criterios que vaya a fortalecer todo el trabajo. Número dos, la evaluación, seguir el proceso de evaluación de ese potencial, porque hay que trabajar sobre la base del potencial y la selección de los municipios a nivel de turismo. Luego es importante continuar el trabajo de socialización, el taller es que sustentan la base de la formación y aquí entonces provoca pensar qué vamos a hacer en estos años para colocar la formación de asistencia turística. Luego hay un tema de singularidad y diferenciación en el tema del destino y esto pues tiene varias connotaciones a nivel internacional y a nivel de la oferta turística nacional. De tal manera que cuando nosotros comenzamos a ver estos elementos provocan un ejercicio muy positivo, en la que estos años nos tocará conformar nuevas mesas de trabajo, nuevas formas de investigación, nuevas generadores de la economía especialmente. Este es un sector, como tú sabes, un sector muy dinámico, te genera mucho empleo. El secretario de la Organización Mundial del Turismo habla específicamente de que es que el turismo es parte de la solución y siempre lo dice así y tiene razón. ¿De la solución de qué? ¿De los problemas? De los problemas del país. Es parte de la solución de los problemas del país. Es decir, yo pienso que el turismo en este momento es uno de los grandes actores del desarrollo económico. Fíjate que recientemente estaba escuchando a un delegado del Fondo Monetario Internacional y ahí en esa reunión él mencionó que uno de los actores importantes de la economía era turismo. Entonces hemos ido haciendo conciencia, conciencia a nivel nacional, a nivel internacional, conciencia a nivel de gobierno, a nivel del sector de que el turismo puede provocar, provocar demasiados elementos para coayugar el esfuerzo que se está haciendo en la parte económica, social y de inclusión. Y estos son los aspectos que el presidente Sánchez Serén hablaba en su primer discurso en la que permanentemente nos está dando el mensaje de las vulnerabilidades, de la inclusión, de que las primeras prioridades que él está llevando adelante es el empleo, la economía, el desarrollo, la inversión y ahí entonces se enlaza el tema de la inversión con el trabajo que está emprendiendo nuestro vicepresidente, Óscar Ortiz. De tal manera que el gran reto es este, las proyecciones a nivel cualitativos que fundamentalmente aterrizan en proyecciones cuantitativas. Estaba revisando este documento que es la sistematización, decía usted, de Pueblos Vivos elaborado por PNUD, y en el capítulo 5 habla de los factores claves del éxito, de éxito, dice. ¿Son los factores que se han permeado o los que hay que seguir permeando, ministro? Los voy a enumerar rápidamente porque son factores importantes. Dice coordinación interinstitucional central, estructura local. Esto de la coordinación interinstitucional central es importante, ¿no? Cómo trabajan todas las instituciones, cómo tiene que ver, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, cómo tiene que ver seguridad pública, cómo tiene que ver todas esas carteras de Estado en el esfuerzo turístico. Estructura local es otro de los elementos o de los factores. Fortalecimiento de las capacidades también es importante. Generación de empleo y fortalecimiento de las MIPIMES, estrategia mercadológica, Feria Anual de Pueblos Vivos, rescate de identidad y orgullo nacional, inversión pública para la puesta en valor de destinos turísticos. Este último es bien importante. Cómo hacer esto, ¿no? Inversión pública, todos son importantes, pero este, inversión pública para la puesta en valores de destinos turísticos, creo que es donde está un poco, y usted me corrige, donde está un poco, digamos, el talón de Aquiles, porque de lo que más adolece este país es de fondos para la inversión pública. Bueno, y si hay, son escasos. Bueno, y ahí es donde vienen las prioridades también. En las noticias estabas viendo tú las noticias del Citraen, por ejemplo, ¿verdad? Esto va a venir a beneficiar a todo el país, y ciertamente el ministro de Obras Públicas había declarado de que no estaba todavía listo, pero vamos a suponer que se cumplan las fechas que se tienen en los próximos meses, y aquí voy a poner un ejemplo porque como el turismo es transversal, todo lo que se haga, el esfuerzo de las organizaciones y del gobierno y de los sectores es fundamental. Por eso es que ellos hablan de la coordinación interinstitucional. Si el MOP realiza las obras de infraestructura que se necesita el país para lanzarlo en el concepto de la logística y la inversión, ten la seguridad de que vamos avanzando muchísimo. Si la inversión pública no solamente es la que hace el Ministerio del Turismo, porque además el proceso, el presupuesto que nosotros tenemos es limitado y las obras son limitadas, pero si yo tomo las obras que están haciendo en el aeropuerto, por ejemplo, las remodelaciones, ampliaciones, la inversión en los puertos donde llegan los cruceros, toda la carretera de las conexiones con las fronteras, todos estos son trabajos que se hacen en el gobierno, en el sector público, con fondos públicos, con préstamos, y esto es fundamental. Los hospitales, por ejemplo, ya hablaremos de las grandes líneas de productos que vamos para este año, pero por ejemplo, en los lugares turísticos deben de haber hospitales, y la inversión en hospitales, la inversión en salud en un país es sustantivo y tú lo sabes muy bien, porque no solamente beneficia a nuestra gente, a los más vulnerables, a los pobres, sino que además cuando hay una combinación de hospitales públicos, bien formados, donde hay medicinas y hay hospitales del sector privado, esto coayuda el esfuerzo, y la gente cuando viene a nivel internacional, que tiene alguna emergencia, pues lo hace. Yo te puedo decir, el día de ayer, no te voy a mencionar el hospital, estuve por distintas razones en el hospital, llevando a uno de mis hijos que tenía algún problema, y ahí me encontré con varios, me encontré con dos o tres brasileños, y dos o tres americanos, norteamericanos, en el hospital, haciendo diligencia. ¿Turismo médico? No, y la verdad es que quizá tuvieron alguna emergencia. Cualquiera puede ser turismo en un hospital. Y fue a la emergencia, y pues ahí realmente tú te das cuenta que de no haber estos servicios, fundamentalmente, pues tienen a orientarse a no venir al país. De tal manera que yo creo que lo que está diciendo el PNUD es totalmente encarrilado a fortalecer el destino como destino internacional. Pero no siempre los presupuestos de todos los ministerios pueden ponerse en función turística, ¿no? Ese es el otro factor. Lo que pasa es que yo lo pongo en función turística. ¿Usted lo ve de esa manera? Porque es la única manera que yo puedo vender el destino. Es decir, yo tengo que vender el destino con excelentes playas, con excelentes carreteras, con transporte adecuado, ¿verdad? Con playas limpias, además. Con playas limpias. Tengo que venderlo en el territorio con las alcaldías municipales. Es decir, hay una serie de cosas que no puedes tú, si vas a vender a nivel internacional el destino, tú no puedes ir a presentar otra cara. Y este es un poco el gran tema, pues por eso es que uno sale al extranjero a revisar permanentemente cómo están los otros destinos. Y ahí es donde tú comienzas a comparar, ¿verdad? Hombre, si tuviésemos estos recursos podríamos hacer esto, dices. Pero hay otros destinos que realmente le han apostado muchísimo al turismo y están recogiendo los frutos. Es bien sencillo. Un sector que te produce el 20% del PIB o más los países caribeños, el éxito de República Dominicana determina las inversiones que están haciendo. No muy lejos de acá. Panamá, por ejemplo. Usted sabe que en el país, por ejemplo, funciona un gabinete de seguridad, una especie de gabinete, ¿no? Y estoy hablando del gabinete metropolitano. Bueno, a ver, y estoy hablando también de cómo diferentes alcaldías, por ejemplo, se suman al esfuerzo territorial, ¿verdad? Para enfrentar la delincuencia. ¿Hay un gabinete de turismo? Es decir, una reunión, por ejemplo, donde esté obras públicas, donde esté salud, medio ambiente, turismo, y digan, señores, ¿qué estamos haciendo, no? Porque lo que ustedes hagan, como usted bien lo dice, lo que haga obras públicas en materia de inversión de carreteras, caminos, etc., lo que haga medio ambiente en el tema de la recolección de los desechos sólidos, etc., lo que haga seguridad pública va en función exactamente también de turismo o apoya el esfuerzo suyo. ¿Hay esas reuniones constantes, esa coordinación de la cual habla este documento de PNB? Bueno, ciertamente en este gobierno hay varios gabinetes, varios gabinetes, en las que está el gabinete económico, donde turismo está siendo parte de este gabinete, y ese, justamente, ese instrumento le da la oportunidad para poder destacar y establecer, digamos, las prioridades en el sector y nos permite estar en conexión, digamos, con todo lo que está sucediendo a nivel económico. El día de mañana, por ejemplo, tenemos un gabinete económico, ahí está el Ministerio de Obras Públicas, está el Ministerio de Economía, sabes que la relación que debemos de tener con el Ministro de Economía es fundamental, está el presidente del Banco Central de Reserva, está el Ministro de Hacienda, está el Ministro de Turismo, está el Secretario Técnico y hay otros ministerios, y cuando se requiere la oportunidad, pues, se invita a alguna persona, a funcionarios internacional, etc., para que expongan los planteamientos, pero esto le da la fuerza que requiere, porque hay que coordinar. El tema de las aduanas, por ejemplo, hace algún tiempo, quizás exactamente un año, tuvimos problemas en las aduanas. Tú recuerdas el gran tema de las aduanas, perdón, de la frontera con Guatemala, que se cayó un puente, etc., etc., y con los procesos que se dieron con los impuestos. Pues, ese impacto... Con el tema de los rayos X. Y de todo el concepto, habría que desminuzar esto, pero yo recibí en ese momento las investigaciones, mandamos a investigar, y francamente, el impacto, el impacto para turismo, porque es muy sensible, cuando uno hace los exámenes y los análisis de sensibilidad, inmediatamente uno se da cuenta de los impactos que tiene. Fíjate que el año pasado nosotros crecimos arriba del 3.5%, de no haberse sucedido estos eventos, hubiésemos crecido dos dígitos, es decir, hubiésemos crecido más del 10%. Y esto tiene repercusiones, ¿por qué? Porque todos los impuestos, los ingresos que se dejan de percibir por divisas internacionales, el gasto turístico directo, ¿verdad? Estamos hablando de millones de dólares. Hoy, hemos recuperado ese nivel de crecimiento. ¿Y qué ha cambiado para poder recuperarse? Bueno, pues, está abierta la frontera, se arregló el puente. ¿Ya no se está cobrando ese impuesto o los impuestos que usted dice? Había un impuesto que se estaba cobrando, que era el FONAT, y que en este momento entiendo que no se está cobrando. Entonces, estas situaciones, cada vez que se le inciden o que se pone un ingrediente de esta naturaleza, el turismo comienza a reducirse. Por supuesto, yo debo de plantearlo siempre, y lo he planteado con mucha claridad, porque yo tengo que valorar cuáles son los crecimientos que nosotros tenemos. Aquí tengo el último reporte, y ya ustedes si lo pueden anotar acá. No sé si lo podemos captar con la cámara 1, esta gráfica, que hubiese sido importante tenerla. No te la traje ahora, normalmente la tengo en lámina, pero sí. Pero aquí tenemos, este es un crecimiento interesante, porque tú ves que ya, si empezamos a comparar el 2013 con el 2014, ya el crecimiento, mira los niveles que teníamos y cómo vamos creciendo nuevamente. Es decir, si va esta tendencia, de acuerdo a las proyecciones que tenemos, por supuesto vamos a crecer arriba de la meta programada. Esto es el cierre de mayo. Este crecimiento es muy importante para turismo, sobre todo porque estamos en baja temporada, y las bajas temporadas le pegan muy duro a los empresarios, sobre todo a empresarios que, dado que está la lluvia, que tiene problemas, los mercados se contraen, comienza a haber un déficit de capital de trabajo, comienzamos a ver una disminución importante, ¿verdad?, en los tiempos de temporada. Vamos a hacer la primera pausa, ministro, ya que estamos hablando de números, le parece si hablamos también de economía, vamos a ver el informe del economista. Buenos días, Romeo, gusto en saludarlo desde la sala de redacción de El Economista, a continuación las noticias económicas más destacadas a escala mundial. La Unión Europea estrecha vacíos fiscales. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprobaron una reforma de ley para impedir que empresas internacionales con filiales en varios países miembros aprovechen las diferencias en los sistemas fiscales para no tributar. El Parlamento Europeo podrá proponer cambios a la normativa, pero sus observaciones no serán vinculantes. El marco legal regirá desde 2015. Aumenta el número de millonarios en el mundo. En 2013, unos 2 millones de personas en el mundo se convirtieron en nuevos millonarios, un incremento interanual del 15%. El aumento de las fortunas se explica por la recuperación de los mercados bursátiles y de las viviendas. El total de millonarios alcanzó la cifra histórica de 13.7 millones de personas alrededor del globo. Argentina pide condiciones justas para negociar deuda. La presidenta de Argentina solicitó condiciones justas a los tribunales en Estados Unidos para lograr un acuerdo con los acreedores que aún no han aceptado ningún canje de deuda. El juez Tomás Grisa de Nueva York resolvió la semana pasada que Argentina pague unos 1.500 millones de dólares en efectivo a los afectados por los impagos. España rebajó impuestos sobre la renta. El gobierno español aprobó una rebaja media del 12.5% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que entra en vigencia el 1 de enero de 2015. El objetivo de las autoridades es aumentar el dinero disponible de la población y motivar la generación de empleo. Estas fueron las noticias económicas más destacadas desde la sala de redacción de El Economista. Estamos de regreso conversando esta mañana con el ministro de Turismo antes de ir a la pausa comercial. Bueno, hablábamos sobre este tema delicado. El tema de cómo se viene reenfocando el turismo, y creo que es importante, ministro, siempre hacer un antes y un después, como estábamos antes y como estamos ahora, a pesar de estas diferencias que se vienen dando algunas veces de la inversión, dónde invertir, por qué invertir en este municipio, por qué en el otro no. Pero probablemente y sin duda el ministro de Obras Públicas, por poner el ejemplo, tendrá sus prioridades también, ¿no? Y algunas veces no coincidan con dónde le gustaría al ministro de Turismo que se invierta parte del presupuesto de Obras Públicas. Pero bueno, eso es parte del ejercicio que se hace, me imagino, en este gabinete del cual usted me estaba hablando. ¿De dónde venimos en turismo? ¿Cómo ha sido el comportamiento del turismo y hasta dónde pretende, pretende, digo, el ministro de Turismo llevarlo en los próximos cinco años? Bueno, ¿de dónde venimos? Venimos de una crisis, de una crisis que impactó la economía internacional, una crisis que impactó al sector turístico de El Salvador de dimensiones bastante preocupantes, de un turismo en la que el sector nacional no tenía participación, muy poca participación, y en la que no habían programas estructurados adecuadamente y ni siquiera por distintas razones no había ministerio de turismo, es decir, nunca se implementó la instrucción que dio en que el entonces... ¿Por qué era entonces lo que teníamos? Porque el ministerio de turismo por lo menos... No, no existía, existía la ley nada más. Cuando yo ingresé al ministerio... Sí, pero había un ministerio de turismo, había un nombramiento, ¿no? Solamente estaba el ministro de turismo, que es presidente de Corsa Turia, entonces todo se hacía a través de Corsa Turia, entonces el ministerio no se le dio las fortalezas que tenía que tener. A pesar de que los presupuestos son escasos, son limitados, muy limitados, hemos tratado de ir orientando este ejercicio, este esfuerzo, a través de comenzar a poner, a colocar el ministerio de turismo. Esto es fundamental. Y luego incorporar las instituciones como el ISTU, que es el Instituto Salvadoreño de Turismo, que responde al turismo social, porque en ese momento estaba bastante descuidado y lo que quise era incorporarlo para generar en los parques un esquema, un desarrollo de lo que son parques productivos, parques de desarrollo productivo y parques que tengan mucho más características para que los salvadoreños puedan descansar, para que puedan tener un efecto en su familia de ocio, de descanso, de recreación. Luego, en todos estos cinco años, yo diría, se han hecho tres cosas sustantivamente. Del lado de la oferta turística, provocamos un programa exitoso, ha sido exitoso, que es Pueblos Vivos, que pretendió primero mover el palo. Aquí hay cosas bellas, cosas lindas, que no las conocemos, que hemos dejado de hacer los eventos, la historia, la cultura. Y, por favor, miren, salvadoreños, pongámonos a hacer turismo para ir conociendo qué es lo que tenemos. Por el otro lado, los municipios comenzaron a interactuar, a darse cuenta de que el turismo era una fuente importante de trabajo. Y ahí empezamos a trabajar con una estrategia para impulsar la oferta y el turismo nacional. Por el otro lado, el turismo internacional. La caída era de menos 30%, recuerdo, menos 29.9. Esta caída era tan importante que mi preocupación era cómo nosotros parábamos esa caída y comenzábamos a subir. Bueno, en los cinco años recuperamos esta caída. y logramos que nuestros ingresos por gasto turístico, es decir, por las divisas internacionales de turismo que llegan al país, que llegan al micro y pequeño empresario, que llegan a la economía nacional, a la economía real, que se llama, a la microeconomía, pasaron los 900 millones de dólares. Estos fueron los grandes logros macroeconómicos que el turismo tuvo. ¿Cuántos millones, perdón? 900 millones de dólares. De dólares. Y además, logramos impulsar el turismo interno que nos colocó 100 millones de dólares. Es decir, si nosotros hacemos el paquete, lo que nos ha producido son mil millones de dólares en estos años. Déjeme preguntarle algo, ministro, cuando usted menciona estos datos de 900 millones, ¿no? Sí. de dólares. Y 100 millones de dólares del turismo interno. la gente que nos está viendo dice, bueno, entonces turismo tiene plata. ¿Ya? ¿Por qué le pregunto esto? A ver, quizás deberíamos de comenzar por preguntarle cuánto es el presupuesto del Ministerio de Turismo asignado a través del Presupuesto General de la Nación. Ok. ¿De cuánto es, más o menos? Bueno, mire, el presupuesto está dividido en tres instituciones. número uno del Ministerio de Turismo que tiene un millón de dólares de presupuesto anual. Un millón. Apenas son 29 personas. El Instituto Salvadoreño de Turismo que tiene un aproximado de cinco millones de dólares. Son seis millones, más o menos. Y el Corsa Tour que tiene 13 millones de dólares. Estamos hablando de 19 millones de dólares. Estos son presupuestos relativamente pequeños. El presupuesto de la Corporación Salvadoreño de Turismo ingresa a través del Fondo de Contribuciones Especiales, ¿verdad? En la que ingresa, hay una combinación de fondos nacionales con el Fondo de Contribución Especial. En resumen, consolidado, cuando yo veo estas cifras y producimos tanto dinero, pues es la mejor inversión que hace el país. 19 millones de dólares, ¿de esto cuánto va precisamente para administrativo, por ejemplo, gasto corriente que ustedes le llaman? La mayoría, la mayoría de los recursos los invertimos en promoción del país, promoción de destino, publicidad internacional, programas especiales que van dirigidos, no en salarios, no en salarios. Ok. Entonces, ministro, ¿a esto le sacan ustedes? Es el inverso, es el inverso de otras estructuras de gobierno, en la que los salarios pasan el 80%, y la inversión es, yo recuerdo cuando estaba trabajando en la alcaldía municipal de San Salvador, en la que la estructura financiera era el 85, 90% de salarios y el 10% para inversión. Entonces, a estos 19 millones de dólares, por decirlo de esa manera, y usted me corrige, le sacan más o menos mil millones, ¿sí? Sí, sí señor. ¿Qué se hace toda esa plata entonces? Eso va a la economía, no va a los fondos. Y que eso quiero que me explique, porque de repente la gente dice, mira que rentable ser ministro de turismo, le dan 19 millones y saca mil millones, entonces tiene plata turismo. Explíqueme cómo se distribuye eso y dónde queda esa riqueza, porque estamos hablando de mil millones de dólares de turismo, ¿hacia dónde llega esa riqueza? ¿Quién se beneficia con este turismo? Bueno, hay varias cosas que hay que decir. Número uno, el presupuesto a nivel consolidado de turismo es una relación directa con el Fondo Nacional y el Fondo de Contribución Especial. En ese sentido, ya habíamos conversado que el fondo total es de 19 millones, que no se maneja como un todo, sino que se maneja en tres fracciones. Sí, se habrá dos. Número dos, el ingreso que recibe el país lo absorbe la economía nacional, la economía real, es decir, el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, y gran empresa. ¿Cómo lo recibe? Hay varios actores importantes que establece la ley que dice que todo lo que es la relación con la conectividad, con la gastronomía, con el alojamiento y los servicios turísticos son parte del sector turismo, es decir, hoteles, restaurantes, servicios, taxis especiales, buses, transportes, aviones, etcétera. Y todo esto, cuando viene el turista, ¿qué es lo que usa? Usa aviones, usa restaurantes, usa hoteles, ¿verdad? Vehículos. Vehículos, gasta dinero en comida. Y ahí se va distribuyendo más o menos este momento. Este gasto que él diariamente ha asignado para poder estar en un país de destino es lo que representa en cualquier nación lo que es la inversión del gasto turístico. Por eso es que nosotros hablamos de 900 millones que recibe el país. Es como la remesa. ¿Dónde va tu remesa? Tú mandas todos los días o cada semana 300 dólares. Esto va distribuido en educación, va distribuido en consumo, va distribuido en turismo, va distribuido en... ¿verdad? Y hay una distribución. No va... Y algunos van al banco, otros no van al banco. ¿Verdad? De tal manera que ese sistema, otros se tienen en alguna microempresa y lo que hacen es pagar su cuota de lo que le están mandando las remesas. Pues igualmente sucede con el turismo. ¿Verdad? El turista... Y aquí es donde surgen algunos elementos, que es el tercer elemento. Cuando el turista es europeo o de mercados emergentes, el perfil de este turismo tiene grandes capacidades. Es decir, un europeo tiene capacidades diferentes a los centroamericanos. ¿Verdad? Los salvadoreños en el exterior tienen capacidades diferentes a los anglosajones o a los canadienses. Entonces, uno debe de controlar, conocer el perfil de dónde vienen. Nosotros tenemos una distribución muy exacta de dónde vienen los turistas, cuánto gasta ese turista, cómo validamos estos recursos. ¿Verdad? Y además, nos permite identificar exactamente cuál es el tipo de gasto que tienen. Entonces, bueno, esto cuesta dinero. Esto nos permite a nosotros hacer investigaciones de mercado en nuestro presupuesto y empezamos a trabajar estos perfiles. cuando generamos y ya que estamos hablando de estos perfiles, voy a hacer referencia a una investigación. Nosotros hicimos una investigación, por ejemplo, en Xuchitoto. Xuchitoto, tú sabes que es un lugar que yo quisiera que fuera un gran destino turístico, pero han habido algunas dificultades que se tienen que superar. Pero, para decirte una, ¿de dónde llegan a, quiénes llegan a Xuchitoto? Esto fue en el último semestre del año pasado. La acabamos de recibir porque estaba tabulándose. El 49% son extranjeros, de los cuales el 11% llegan turistas de salvadoreños en el exterior. Fíjate, el 11%. 37% extranjeros de distintas nacionalidades y el 52% del turista nacional. Fíjate, la radiografía del turismo nacional. Luego tenemos los rangos de edades, quienes van a estos destinos. Los que más llegan son los hombres y mujeres familias jóvenes entre 25 y 34 años. Ese representa el 31% y menores de 24 el 20%. Ya las personas adultas mayores, etc., a partir de los 50 años el rango comienza a disminuir al 14%. El 62% son universitarios. La gente que llega tienen elevados niveles de universidad, de educación y además están ocupados en la empresa privada, en sus empresas. Son empresarios o tienen esfuerzos importantes de lo que es esta relación. Pero, ¿a qué llegan? Cuando uno se pregunta, ¿a qué llegan? Llegan a dos cosas. Uno, a vacacionar, a ocio, y el otro, a capacitarse o algún elemento de reuniones de negocio que se tienen. Y además, hay un aspecto importante de lo que significa con quiénes llegan. El 44% de estos turistas llegan con familia. Es decir, es un destino familiar que les permite generar este detalle. Estamos hablando de Suchitoto. Suchitoto. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque es que es importante el tema del perfil. Cada uno de los esfuerzos que nosotros hacemos tiene un perfil. Tiene un destacado perfil de cuánto aportan. El tema es por qué lo eligen el destino. ¿Quiénes van? ¿A qué capacidades tienen económicas? Aquí, por ejemplo, en esta investigación el 73% de la población entrevistada llegan a ser turismo histórico y cultural. A eso es lo que llegan. Y, bueno, aquí hay otra cosa que tanto que hemos trabajado porque la pernotación para nosotros es fundamental. De todos estos turistas se quedan dos y tres días más del 20% ya. Estamos hablando de que la gente no se quedaba en Suchitoto. Hoy, en esta investigación nos está diciendo que se queda el 26% entre dos a cinco días. Ha mejorado la infraestructura, me imagino, ¿no? O la infraestructura que tenía estaba... ¿Hay más habitaciones disponibles? Probablemente no. Lo que pasa es que en las temporadas bajas hay menos capacidades para poder atender a la gente y en capacidades altas la gente llega. Es un tema interesante, ministro. Tengo que hacer la pausa. Nada más un poco la reflexión, volviendo al tema sobre el ingreso de turismo, hacia dónde finalmente se queda, ¿no? Así como usted me lo está planteando, quienes se benefician de los ingresos por turismo son diferentes empresas de diferente tamaño. Es decir, que la distribución, digamos, de un hostal o el ingreso por turismo llega hasta un hostal que está ubicado probablemente en una zona montañosa y obviamente... O una comunidad rural o una comunidad urbana. Ese hostal, sin duda, son dueños familias que al final se benefician de ahí y redistribuyen de alguna manera también esa riqueza que le llegan vía turismo. Yo tengo componentes en las que cruzo la información. Por ejemplo, si tú tienes un hostal o un hotel, tú tienes que pagarme impuestos y esos impuestos llegan al Ministerio de Hacienda. Esos impuestos, si no fueran creciendo, yo te diría, aquí algo está pasando. Uno, están evadiendo impuestos o dos, no están llegando los turistas y efectivamente esa curva está ascendente todo el tiempo. durante estos cinco años la experticia del sector turismo en esto ha sido un incremento importante y por eso tenemos un poquito más de recursos. Vamos a hacer la pausa y regresamos. y regresamos. ¡Gracias! El turismo de Guatemala es mucho más grande que el nuestro y usted me dice, proporcionalmente no, tiene el mismo turismo y quizá Guatemala no crece más porque tiene problemas también similares a los nuestros en tema de inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, convivir con eso creo que es lo que se está haciendo pero no es lo mejor. Su expectativa, supongo yo como ministro de turismo, es que la seguridad ciudadana cada vez sea mejor, que se le proteja más al turista, que este país sea más seguro, ¿no? Ciertamente este es uno de los grandes problemas que tienen los destinos. Cuando te enfrentas a un problema de seguridad nacional o seguridad ciudadana en un país, lo primero que te afecta es el turismo. Eso es una hipótesis que ha sido comprobada en el mundo, ¿verdad? O en las grandes crisis, el turista deja de llegar a los países. Esto lo hemos discutido a nivel de los foros internacionales permanentemente y cuáles son las soluciones. Claro, las soluciones no las tiene el ministro de turismo, ¿verdad? Podemos aportar, podemos dar algunas ideas, etcétera, porque no son ni los instrumentos ni los mecanismos para resolver este tipo de problemas. Y nos enfrentamos todos los ministros, estoy hablando a nivel internacional, con estas dificultades. ¿Cómo podemos nosotros dar un reflejo diferente? Fíjate, fíjate esto, Romeo, en la que tenemos alguna adversidad, digamos, general a nivel mundial. El turismo está relacionado con la cultura, con la historia, con buenos destinos, con pueblos, con ciudades coloniales, con centros históricos. Y cuando un turista sale del hotel y va a dar la vuelta a la plaza, lo que necesita el turista es sentirse tranquilo, ¿verdad? Claro. Tú sales con tu cartera y suceden cosas en Barcelona, suceden cosas en Madrid, suceden cosas en París. Pero son más aisladas, ¿verdad? Bueno, yo te puedo contar algunas historias que nos sucedieron a nosotros en las delegaciones que nos robaron, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, y tú dices, bueno... Delegación de turismo. De la delegación de turismo. ¿Y la robaron dónde? Nos robaron en Barcelona, ¿verdad? Y tuvimos dos asaltos ahí. Es decir, y no solamente a nosotros, sino a otras personas que estaban en el hotel. No estoy... ni me interesa realmente poner estos ejemplos para afectar a ningún país o a ninguna ciudad. Lo que te quiero decir es que tenemos que trabajar muchísimo con el sector de seguridad en nuestro país. El tema para mí es qué le vamos a apostar al turismo, ¿verdad? Porque necesitamos una policía de turismo mucho más fuerte. Necesitamos una policía de turismo más especializada. Porque necesitamos responder a programas que contradigan o por lo menos que te den la fortaleza de contradecir las advertencias que está poniendo Estados Unidos. ¿Verdad? Porque eso sí nos afecta. El mejor ejemplo de esto que te puedo dar es que yo ya tenía negociado un crucero importantísimo que me llegaba en diciembre, ¿verdad? Y me cancelaron el, digamos, el viaje. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Por la advertencia que puso Estados Unidos. Eso es importante decirlo, ¿verdad? ¿Para qué me lo voy a callar si al contrario tengo que decir las cosas buenas y malas también que estamos subiendo? De las cosas con las que está luchando, ¿no? Contra las cosas que lucha. Eso es lo que estamos luchando. Y las advertencias son, ahí están, pues. Ahí están. Y uno debe de contratarlas. Que tiene todo el derecho Estados Unidos de hacerlas porque ellos, su principal obligación es cuidar a su ciudadano, ¿no? Bueno, y todos tienen derecho a hacer advertencias. Y todos los países, la cancillería, tienen, ¿verdad? Así el Salvador tiene también advertencias y debería de hacer algunas advertencias. Sin embargo, en esto no somos tan ágiles. Tan estrictos, creo yo, como otros países. Pero sí, todos los países tienen ese derecho internacional. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros, aquí estoy tratando de montar un programa que se llama Vive, Vive tu país. Este programa de Vive tu país estaría ligado a contrarrestar las advertencias. Es decir, ¿por qué tú mencionas permanentemente de que el país tiene problemas de seguridad y en tu agenda permanentemente estás insistiendo en temas de seguridad? ¿Por qué no hablas de las cosas positivas? Entonces, a la gente hay que decirle, hable de las cosas positivas. No hablemos de las cosas negativas. Sí, pero mire, que tenemos que hablar porque somos periodistas. Bueno, pero habla también de las cosas positivas. Un poco ese es el mensaje. Que nuestra gente que vive en el exterior hable de cosas positivas. Que el instrumento, a través de las redes sociales, provoque decir viajen a El Salvador. Esto, por supuesto, son cadenas humanas. Claro. Que cuando se destacan podemos ir contrarrestando todas estas ideas. ¿Por qué nosotros tenemos cada vez, que yo reviso las estadísticas cada mes, veo que hay variaciones importantes, que cada vez un poquito más vienen turistas internacionales? Estamos hablando que nos llegan casi un millón cuatrocientos mil turistas. Turistas que pernotan, que vienen por reuniones, que vienen por ocio, que vienen por turismo médico, que vienen por distintas misiones, por religiones. ¿Por qué? Porque todo aquel que pernota y se queda en nuestro país más de un día es turista de acuerdo a las Naciones Unidas, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo. Y entonces, por eso es que yo tengo este elemento que es sustantivo para mitigar, digamos, estas advertencias y poder darle fuerza al destino. Esto es lo más importante. Ciertamente, y tenemos que conversarlo con el Ministro de Seguridad, para ir posesionando cada vez más a la Policía de Turismo, para ir estableciendo mejores contactos. Yo tengo aquí una gráfica interesante. La compartimos con la 109, ¿le parece? De émoles. Que ya, por cierto, está listo Tony Cabeza, está listo también para compartir con sus radioescuchas las impresiones del Ministro. Estamos hablando, Tony, obviamente, sobre... Y a mí me parece interesante lo que dice el Ministro. Mira, hay que, los medios de comunicación tenemos la responsabilidad también de, está bien de hablar, porque no se puede ocultar la parte... Ningún país lo hace, creo yo, ningunos periodistas lo hacen, pero también hay que hablar de las cosas buenas. El 70% de este programa ha sido para hablar, precisamente, sobre cómo hemos venido avanzando en turismo. Tony. Buenos días, Ministro. ¿Cómo estás? Muy bien, Romeo. Buenos días al Ministro. Bienvenidos a la frecuencia de Radio 102.9. Pues sí, ¿verdad? Hay cosas interesantes que se están haciendo en turismo, todos los países tienen problemas, ¿verdad? Pero, pues, una cosa no debe afectar la otra. Yo vengo arrastrando una pregunta que se la quería hacer al Ministro, porque parece... Son de las cosas con las que diariamente tienen que luchar, no sólo, en este caso, la cartera de Estado, que es la cartera competente, directamente hablando, como es el Ministerio de Salud, sino también turismo. Por ejemplo, los principales titulares, o varios titulares en los últimos días, ha sido sobre esta fiebre que ha aparecido aquí en el país, ¿no? La fiebre chic. Chicungunya. Ya le cambió al chic. La ministra me dijo, mire, Romeo, también es conocida como fiebre chic, así es que no se complique tanto con chichungunya, sino la fiebre chic, ¿no? Chicungunya. Así es. Entonces, más fácil. Y entonces, digo, de repente allá en Estados Unidos comienzan a leerse estos titulares y dice la gente, ah, ok, entonces ya no viene el turista, probablemente se abstiene. No, no voy porque hay andando un zancudo que está picando a todo el país. Pero también hay que decir que el Ministerio está haciendo un trabajo importante, que está controlando la situación, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque cada vez hay más casos de esto. Digo, factores como esos son los que tiene que luchar turismo también. Lo que pasa es que el turista es muy sensible a los cambios, permanentemente, y ustedes lo saben, pues, cuando hay una guerra ustedes no se van a ir a meter al destino, ¿verdad que lo ha sucedido en otros lados y está sucediendo? Cuando hay una epidemia, mira lo que pasó en México, ¿verdad? Hace un par de años. Con la gripe. Con la gripe H1N1, ¿no? Sí. Y eso provocó un descenso de más del 40% del turista en México. Fue una cosa de verdad impactante. Entonces, nosotros lo que tratamos es de evitar esa disminución, ese impacto tan negativo que pueda tener una situación de estas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación social tienen, digamos, una fuerza tan grande a nivel internacional que en los medios más importantes del mundo aparecen las noticias. El turismo es una noticia permanente, es una noticia nacional, es una noticia internacional. Y cuando nosotros estamos en la presencia de los organismos internacionales, de las ferias internacionales, de las ruedas de negocio, los medios de comunicación social internacional, lo primero que te preguntan es, mire, ¿y cómo es que pueden ir los turistas a tal destino si hay problemas de seguridad? Claro, recogen la agenda que se ha reproducido acá. Y recogen la agenda que se está trabajando acá. Por eso digo que es importante el generar un aspecto positivo, generar un ambiente en la que efectivamente tenemos dificultades. Y bueno, lo importante es que se tomen las medidas. Yo no sé qué tan pronto o qué tan tarde, y ese es el tema del día de hoy de nosotros, estamos platicando precisamente sobre el chikungunya, con el doctor Julio Valdés, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, y con la doctora Janet Ortiz de Montoya, gerente del Programa de Emergencias de Salud Pública del Comisca. Va a haber una reunión en República Dominicana donde se van a abordar, entre otros temas, el famoso chikungunya, ¿verdad? Sobre eso estábamos hablando. Doctor Valdés. Así es, un gusto saludarles igualmente. Vean, la reunión del Consejo de Ministros, y el señor Ministro sabe de qué hablo, esas reuniones de los consejos de ministros donde se toman decisiones políticas, ¿no? Pero decisiones políticas sustentadas técnicamente. Creo que en este momento hemos hecho, la doctora estuvo participando la semana pasada en una reunión donde se discutieron muchos elementos técnicos para que justamente en la reunión del Consejo de Ministros de Salud podamos definir los elementos políticos, y seguramente, seguramente uno de los elementos políticos a definir será el abordaje intersectorial de este problema, como muchos de los problemas de salud pública, ¿no? El tema de migraciones, el tema de turismo, el tema de comercio dentro de la región, ¿y por qué no el tema de educación? Recuerden que estos elementos van muy ligados al tema cultural y educativo. Menciono esta intersectorialidad porque de igual modo, el ministro seguramente estará… Hemos estado en conversaciones con la doctora Campbell, la secretaria de la Integración Técnica y Turismo, precisamente para abordar muchos de los problemas que tenemos en la región relacionados a salud, inmigración, salud y turismo, porque no podemos desestimular ningún sector, o sea, no, justamente como decía, no podemos decir, hay dengue, hay chingungunya en este país, eliminemos el turismo, eso es imposible. Hay medidas sanitarias, el Reglamento Sanitario Internacional nos manda, nos marca esas medidas para eliminar, mitigar o minimizar los posibles riesgos ante cualquier epidemia. Interesante, interesante. ¿Se toman medidas con respecto al ingreso de extranjeros a los países de la región ante este tipo de situaciones epidémicas? Mira, qué interesante eso, porque de repente la pregunta es por dónde entró este zancudito, porque el zancudo es el transmisor, es el portador, mejor dicho, de este virus. El virus vino de otro país, aparentemente, y tuvo que haber venido a través de este medio de transporte que es el zancudo. Es correcto, pero no le diga que ha venido por un turista. Doctor, es importante, porque él hizo la pregunta al revés, pero es importante lo que usted dice, el cómo mitigar los riesgos y cómo mandar el mensaje correcto a la población. Claro, si se toman medidas a través de los esfuerzos y recursos que tiene el Estado, esto podría perfectamente mitigarse de forma adecuada. Y si además se anticipa que quizás es uno de los elementos sustantivos, usted sabe que el sistema de integración centroamericano, a través del SICA y a través de todos los organismos que tienen, que están interconectados, pueden ser instrumentos sustantivos para llevar un mensaje positivo en esto. Y creo que dentro de los consejos de ministros va a ser ese punto, es importantísimo en el tema de salud. Nosotros estamos permanentemente en alerta para que el sector turismo a nivel internacional y centroamericano, pues también esté vinculante a este esfuerzo que se está haciendo. Y le felicito a usted y a la doctora para que continúe ese esfuerzo a nivel de lo que es salud. Si quisiera decir algo a ese respecto, señor ministro, las recomendaciones que nosotros hemos dado a todos los ministerios de salud es que intensifiquen la vigilancia epidemiológica de los migrantes. A eso me refería, a eso me refería, ministro. Así es. En los puntos de frontera, ¿verdad?, hacen un microestudio, si viene enfermo el paciente o no lo viene. Ahora, hay una situación y es que si el paciente o si la persona viene en su periodo de incubación, entonces es difícil que nosotros podamos detectar, o sea, que el médico pueda detectarlo. Sin embargo, se están haciendo los esfuerzos de la vigilancia, como le repito, en los puntos de entrada. Bueno, que bueno, porque un país que detecta este tipo de situaciones es un país más sano, ¿no? Sí, por supuesto. Es un país que no debe de preocupar, es un país que genera confianza, que no se le escapa nada por las fronteras y en la medida de que se descubran más cosas es porque hay más eficiencia en el trabajo que se está haciendo fronterizo. Eso creo que es importante y el tema de la interinstitucionalidad es importante. Es correcto, y ahí hay un proyecto que está a nivel de Centroamérica, que es turismo y salud. Yo espero que unan estos esfuerzos para la identificación y la investigación, digamos, estos microestudios que ustedes hacen, que nosotros lo hacemos también en las fronteras, en la parte migratoria y el ingreso de los turistas, podríamos hacer una alianza estratégica que nos permita en nuestros estudios compaginarlos con el tema de las epidemias o el tema de salud y educación. Bueno, hay países, si tú deseas viajar a países de Sudamérica, tienes que aplicarte ciertas vacunas y todo esto, ¿verdad? No sé si eso existe para algunos países de la región centroamericana, del Zika, República Dominicana. Para América del Sur está lo de la fiebre amarilla, la vacuna de la fiebre amarilla, únicamente para los países del Zika no. Eso porque la endemicidad no es alta, no existe, mejor dicho, fiebre amarilla. Entonces, es lo que se hace, vacunando a los pacientes, a los migrantes, a los turistas, para que regresen sin la enfermedad. Ok, dice, ¿qué es la OPS? Sí, nosotros trabajamos un programa con la OPS y además hay un manual de prevención de turismo y epidemia. Y esto es importante para que lo tomen en consideración. Ok, saludos, Tony, para ti y para tus invitados. Excelente, creo que será muy productivo este contacto que hemos tenido para los insumos que los doctores se van a llevar a República Dominicana. Un saludo, ministro. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Y yo tengo que despedirme también, ministro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con nosotros esta mañana. Bueno, muy enriquecedor y muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. Vamos a seguir conversando. Gracias, Juan. Un abrazo para usted. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!